También creo que tengo pendiente la reacción al colo Esto es buenísimo, este kit es buenísimo Este kit es increíble ¿Por qué? Porque ya le mete el cuerpo Y aparte se la pisa y le hace el lujito para salir Buenísimo, buenísimo Luca Langoni es la nueva joya del fútbol sudamericano Así se llama el título del video Y vamos a ver qué onda, no lo he visto mucho He visto algún gol porque hizo varios goles desde la temporada pasada Y acá lo tenemos, similar a Jeremy Pino, Alexis Vega Alexis Vega obviamente lo conozco, juega en mi rival Por así decirlo, juega en Chivas, yo lo voy a la América Pero lo conozco, es mexicano, 20 años Zurdo, con tensión, no medio campista Que no era más extremo delantero porque ha venido haciendo bastantes goles Entonces a lo mejor esto está mal O no sé si desde ahí arranque y haga bastantes goles de todas maneras Pero bueno, acá lo tenemos, 5 partidos esta temporada 2 golesitos, 1.6 disparos por partido 6 millones en Transfer Market Lo cual está bastante bien Y acá tenemos al buen Luca Vamos directamente con las jugadas porque tengo ganas Tengo ganas de verlo, aparte creo que lo acaban de convocar Para la selección argentina por la lesión de Garnachos Y es que no estoy mal Así que, pues está bastante interesante la situación Arrancamos con la primera jugada, a ver A ver, recortecito Bueno, falta el pegarle al morro, pegarle al pibe Siempre va a ser una opción de los veteranos, ¿no? Arranca, se mete, se mete, bien Todavía Bueno, primera asistencia para él, si es que no estoy mal Ahí decía left Si mal no recuerdo la pierna buena Pero acá todo lo hizo con la derecha Entonces no estoy muy seguro Otra vez recibe por derecha Si juega más abierto por derecha o más arriba al menos, ¿no? No con tensión Porque según yo CDM es mediocampista defensivo Buen recorte ahí Bien Arranca muy, muy Como que arranca muy ligerito Como que parece que ni siquiera termina de arrancar Y ya va en una velocidad bastante interesante Otra vez el mismo recorte Van dos, tres recortes que hace así En un minuto, si acaso, de video Acá le filtran Y por velocidad, insisto, o sea, parece que Porque siempre se nota mucho la aceleración de un jugador O se nota mucho la diferencia entre aceleración y velocidad Sea una mayor o superior a la otra Pero en él como que ni siquiera se nota Como que ya nomás de repente lo ves corriendo Y ya va muy rápido Acá vemos Llega a puntos muy interesantes rápido Y por eso no se nota tanto como el cambio Oye, y el control le falló un poquito Oye, por cierto, buena asistencia Que no sé muy bien por qué no terminó firmando su compañero Acá le falla el control Pero luego cuerpea Cuerpea bastante bien Le topa en el pecho Le topa en el pecho Cuerpea, cuerpea Pum Y apoya Tranqui Pega todavía Este gol fue importante Creo que este sí recuerdo que lo vi Fue importante para Para cuando Boca estaba peleando el título Con Tucumán Me parece que era Racing Un poquito después Bueno, alguno de ellos creo Pero sí como que me acuerdo de ese gol Y por eso como que tenía en mente Que era más delantero Ahora sí con la izquierda ¿Es zurdo o es Diestro? Como se suele decir Yo digo derecho Pero bueno ¿Es zurdo o es derecho? Acá le queda Bien, alcanza a rematar Como sale Como la suerte Porque hace el movimiento Esperando pase O esperando justamente un rebote A ver contra el River En las inferiores Si es que no estoy mal Bueno, pensé que me iban a mostrar algo más Esto sí es el profesionalismo Creo Qué bien Qué bien este pase Porque voltea Voltea muy bien Hay un momento Un momentito Donde voltea Ahí voltea Se le queda un poquito larga Y el defensa lo hace bien Pero le alcanza a filtrar De todas maneras para Villa Creo que era Estoy casi seguro que es Villa Aunque luego Conociendo a Villa Probablemente eso no terminó en gol Quién sabe Pero probablemente Tiene muy hecho Esa fintita Esa fintita de Otra vez Otra vez Por hacer el pique Por hacer el pique En cuanto nadie lo hizo Porque este se quedó parado Porque este se quedó parado Y él es el único que pica Ya van dos golecitos Si no es que estoy mal Vean O sea, pica antes Antes que todos No están fuera de lugar Y termina clavando el gol Van, insisto Un par de goles Que por ese instinto Termina haciéndolo Acá otra vez La finta esa El cuerpear Porque cuerpea bastante bien No es un jugador Físicamente buenísimo Penal claro No sé si no lo marcaron Pero es penal clarísimo Es penal clarísimo Qué buen pase Él es el del gol O es el del pase Es el del pase Si es que no estoy mal Sí, porque el del gol Era el 7 O algo así Qué bonito se ve Me gusta mucho Ver videos de jóvenes Y que se vea Mucha gente Me gusta mucho Mucho Centro buenísimo Aparte había cuatro jugadores Prácticamente en el área Chica De ellos O sea, llegan Cuatro jugadores Casi en el área chica De ellos Entonces, alguno Tenía que rematar La potencia Lleva bastante bien Su regate me agrada Su regate y su Como que su capacidad Para saber Cuando sí Ir al regate A línea de fondo Y cuando no Acá otra asistencia Si es que no estoy mal Ahora sí con la izquierda Porque de repente Salen cosas con la izquierda Y otras con la derecha No sé de que esté la cámara cambiada Para evitar copy Eso podría ser también Se escurre Se escurre La deja atrás bonita Rematan Desvío Y leve Pero tiene cositas Uy Tiene cositas De jugador Muy argentino Por así decirlo Como esto Justamente Esto La fintita previa El Llegar con todo El ir aguerrido El luchar Meter Etcétera Etcétera Que buen centro otra vez Que buen centro otra vez Y otra vez no entró Pero el golpeo Es prácticamente El mismo De varios centros Que han salido Es un golpeo más seco Es un golpeo Que a lo mejor No toma tanta altura Y si la toma Baja Y va con una fuerza Va muy tenso Benedetto Esto de Benedetto Lo tiene muy hecho Yo lo conozco de acá De la América de México Antes en Tijuana Pero pues en el América Estuvo en mi equipo Y lo conozco Y sé sus virtudes Y sé que ese tipo de remates También se le dan Se le suelen dar bien Benedetto para Luca Y Luca firma Bastante bien Y aparte La firma bien Porque le mete el pie Bastante abajo Le mete el pie Porque ve que el portero De hecho Justamente Voltea No sé si alcanza a ver O dice en la siguiente repetición Y ya Sabe exactamente Dónde hacer el movimiento Y luego Le pega arriba Lo asisten muy bien Bueno ya no sé Si él asiste O si él mete Insisto A veces es medio confusa Esa situación Pero creo que fue La asistencia ahí De él Es que ese arranque Que tiene Insisto Como que es demasiado Rápido En cómo sale Como que ya arranca Yendo a máxima Por así decirlo Bueno acá un desvío Pero de todas maneras Termina siendo gol Vale lo mismo Un gol de desvío Que un gol de chilena Desde la media cancha Así que Golecito Sumando cifras Uff Que bien Controla con la izquierda Ahí Controla con la izquierda Y hace el túnel El caño Con la derecha Bastante Bastante bonito Su manejo De perfiles Bien Enganche Sigue Y abre Devuelve Hace nada Pensé que se le iban a devolver Ese recortecito Ese recorte De pasarla Por detrás De tu cuerpo Por así decirlo O tu cuerpo Pasarlo Por detrás Del Por delante Del balón Lo tiene Lo tiene muy Hecho Porque van varias Que salen Me gusta mucho Como voltea Se la pasa Volteando A todos lados Con el balón Hay jugadores Por ejemplo Los mediocampistas Tipo Enzo Que constantemente Están volteando A todos lados Incluso previo A que reciban El pase Y él Al menos Sus jugadas Que son más Con balón Al ser un atacante Lo hace mucho Siempre está volteando A ver La opción de pase A ver Que ejecuta Y como puede Generar el peligro Ahí volteó También un par de veces Incluso pidió Que se ofrecieran Contra River Y esto si es profesional Bien Engancha Y mete Y va Insisto Tiene Tiene esas cositas Como el jugador De rapidito Ágil Pero a la vez Que sabes Que técnicamente Otra vez Otra vez Otra que Bueno No se si le voy a contar La silencia a otro Pero otra vez Otra jugada Que se pierden Van 3 4 Que El mismo centro El mismo golpeo De centro Que decía Van 3-4 Que lo pone Uff Que lo pone muy bien Y no rematan O no terminan gol Mejor dicho Ah Que onda Este es el colo barco No Si es que no estoy mal También creo que tengo pendiente La reacción al colo Esto es buenísimo Este kit es buenísimo Este kit es increíble Porque Porque Ya Le mete el cuerpo Y aparte Se la pisa Y le hace El lujito Para salir Uff Buenísimo Buenísimo Que buena jugada En este partido Se lució al parecer Porque creo que es el mismo Le mete en el cuerpo Y sigue Y luego tira el tunelcito Ve muy bien a su compañero Que entra solo Le queda Quizá poquito fuerte Pero de todas maneras El compañero tenía Todo el espacio Y el tiempo Del mundo Para definir Me agrada Me agrada el morro No creo que sea un nivel Por ejemplo Como Julián Sin afán De compararlo Ni mucho menos Entre el Boca River A cada otro tipo De centro Uff Que buen remate No sé quién remató Pero que buen remate Sin afán De comparar Pero creo que Julián Estaba más hecho Aunque también ya tenía Mucha más experiencia En primera división Pero esto O sea El descaro La agilidad Que tiene El cómo jugar rápido Porque se nota muy rápido En el momento de ejecutar En el momento de pensar Y sobre todo físicamente También Tiene mucha habilidad técnica Obvio Insisto Es bastante interesante Y creo que tiene Margen de crecimiento Uff O sea Ya tiene muy buen presente Que bien Que bien Ahí apoyando para el Pipa Por luchar Por suerte Porque tiene Este instinto También Pese a De repente Partir por bandas Tiene el instinto De ir a pelear De ir a meter Otra vez Medio similar En ese sentido También al propio Julián Eh Se me fue lo que estaba diciendo Pegue No Se apoya para él Y él define Si es gol de él ¿No? Que bien lo hizo este O sea El pase es buenísimo La definición también Pero el pase es Exageradamente bueno Otra vez el mismo Bueno Iba a decir el mismo centro Pero ahora fue golpeo No sé si intentó el centro O intentó pegarle Pero es la misma ejecución Pero ahora con la pierna izquierda Me gusta mucho su manejo De perfiles Mucho Mucho Va Bien Es que sabe Insisto Juega demasiado rápido Me recuerda En ese sentido En ese sentido A lo de jugar rápido Me recuerda A Tiaguito Almada O sea O sea Como que se nota Se nota que los jugadores Como que él va en 1.25 En YouTube Y los demás jugadores Van en 1 Van en la normal Uff Que bien Lo aprendió ahí Tiene mucha determinación Para encarar Y para definir O para centrar también Porque casi siempre sabe ya Desde el principio Como lo va a hacer Y simplemente se centra En ejecutarlo Y en que nada impida Que lo ejecute así Me gustó Me gustó Pensé que iba a ser Un perfil más 9 puro Más goleador Y ya Entre comillas Porque goleador Ya es demasiado Es mucho Pero nada me sorprende Similar a Alexis Vega Quizás No tanto Creo que Vega Lo ve otro perfil De jugador Sin ser Pues precisamente O más bien Sin afán de compararlo De mucho menos Jeremy Pino Quizá un poquito más Su dribbling Su agilidad Claro Su finalización Su ritmo Su sacrificio Su aceleración Balance Estamina Control del balón Estoy bastante de acuerdo Con esto Esto lo suelo leer al final Como para dar una especie De conclusión Y decir Si si estoy de acuerdo Insisto Agregaré la determinación Y agregaría también El hecho de que Esa velocidad No es simplemente física Sino es una velocidad También Combinada con una determinación Y combinada con El saber Que hacer Me agrada bastante Lo que iba a decir era Creo que tiene un margen De crecimiento Bastante claro Dentro de lo que cabe Ya siendo muy bueno Y si potencia Otras ciertas cosas Lo vamos a ver En Europa Si o si De hecho Creo que con lo mostrado Al menos en este video Podría estar Sin ningún tipo De problemas Ya Pero A lo mejor Otra temporada Otro añito En Boca Que termine de evolucionar Y luego del salto Y en Europa De otro par de pasitos Más Y termine siendo un jugador Que Por virtudes Yo creo que puede llegar A ser sin ningún tipo De problemas A ver que onda con la cabeza A ver que onda con Con su evolución Los dos por acá Espero les haya gustado Si un like Si Y eso se agradece Si no Chido por la visita De todos modos Carnal Hasta luego